...vehículo particular. Dicen que es culpa mía por preguntarle a los conductores de los carros particulares. Un abrazo, Sebastián, gracias por supuesto por el reporte que nos entrega a esta hora de la mañana desde Medellín, el pico y placa que está generando dolores de cabeza por diferentes partes del país, sobre todo cuando es extendido. Vamos a hablar del tema con Juan Carlos Mateos, pero de otro, ¿no? De las vacunas, de las incapacitarias, de más. Juan, buenos días. Así es, Juan Diego, vea la importancia de la inmediatez, de estar ahí con la gente. Noticias Caracol del lado de la gente. Así es, Juan Diego, el contacto a esta hora es con Bruce McMaster, presidente de la ANDI y la Asociación Nacional de Empresarios. Y la primera inquietud es, obviamente, qué piensa de la medida con la cual se establece que las personas que atienden al público deben estar vacunadas. Doctor McMaster, muy buenos días. Buenos días, Juan Carlos, buenas tardes a todos los televidentes de Caracol. Pues nosotros hemos venido desde ya hace algún tiempo insistiendo en la necesidad de que cada vez más haya más colombianos vacunados, Juan Carlos. En ese orden de ideas, yo diría que todos los incentivos que se puedan generar en este momento para que haya más personas vacunadas, que reduzcamos la capacidad de contagio, que reduzcamos la capacidad de enfermarse y de generar incapacidades, tenemos que hacer los esfuerzos, hay que hacerlos. Ha habido una campaña profusa, grande de pedagogía y de contarle a la gente el beneficio de la vacunación. Yo creo que eso está suficientemente bien dicho hoy día. Vale muchísimo la pena en este momento que hagamos esfuerzos adicionales y que redoblemos los esfuerzos para que haya más colombianos vacunados. A pesar de todos los esfuerzos que se han hecho ahora, tenemos que cerca todavía como de un 25% de los colombianos no han recibido siquiera una vacuna. Eso es un porcentaje relativamente alto en lo inverso para lograr que podamos lograr esta famosa inmunidad de rebaño que hemos buscado tanto durante el año 2021 y ahora en el 2022. Doctor Bruce, usted representa a los empresarios y hay que hablar entonces de sus empleados. Y ahí viene la otra inquietud latente. ¿El trabajador corre peligro de ser despedido, de perder su puesto, su empleo al no estar vacunado? Nosotros no queremos hablar de esas situaciones y no queremos propiciar tampoco que se presenten. Nosotros lo que queremos propiciar es que si hay personas que realmente tienen más contacto con otras personas, esas personas sean las personas que sin duda alguna estén vacunados. Buscaremos las formas de generar pedagogía, de enseñarles, de contarles o de movilizarlos a otros puertos de trabajo, relocalizarlos, porque yo creo que tampoco vale la pena generar una atención adicional en este momento alrededor del tema. Lo que sí vale la pena es que los ciudadanos todos estén completamente convencidos del beneficio de vacunarnos y que entendamos la responsabilidad que tenemos. Y si prestamos un servicio y si tenemos contacto con otras personas, pues quizá tenemos mayor responsabilidad que cualquier otro, porque tenemos que saber que nosotros no somos quienes estamos produciendo el contagio. Realmente no queremos generar situaciones que aumenten la atención. Estos dos años han sido complejos para todos, para todas, para todas las familias, para todas las personas. No queremos tensiones adicionales. Lo que sí queremos es sin duda reducir los riesgos de contagio. No queremos tener que 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 tener Gracias.